Hola chicos, buenos días, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy ya es miércoles. Así de rápido, estamos a la mitad de nuestra semana número 27 de clases. El día de hoy vamos a realizar una actividad física utilizando un aro. El día de hoy vamos a realizar una activación física utilizando un aro. Tomamos nuestro aro con las dos manos y nos vamos a imaginar que estamos dentro de un auto, ¿de acuerdo? Y comenzamos a girar de esta manera. Entonces iremos caminando poco a poco simulando que estamos en el carro, ¿de acuerdo chicos? Podemos hacer el sonido de un auto si queremos. Muy bien chicos, ahora volvemos a tomar nuestro aro con las dos manos y lo que haremos será agarrarlo de esta manera, en frente de nosotros. Pasaremos una pierna y luego pasaremos la otra pierna, con mucho cuidado para no caerse. Y con nuestros dedos intentaremos pasar por detrás de nosotros el aro. Y ahora ya estoy afuera, otra vez. Meto mi pierna, luego la otra y luego giro mi aro con mis manos para volver a salir de él. ¿Vieron qué sencillo es chicos? Ahora pasamos nuestra pierna, nuestra otra pierna y caminamos. Uno, dos y caminamos, chicos. Con mucho cuidado para no caerse. Y volvemos a pasar nuestras piernas, ¿de acuerdo? Muy bien chicos. Ahora, volvemos a tomar nuestro aro con ambas manos y nosotros tendremos que estar dentro de nuestro aro. Así. Ahora, vamos a girar el aro sobre nuestra cintura con ayuda de nuestras dos manos, ¿de acuerdo? Lo moveremos y tendremos que atrapar el aro. Así. ¿Lo ven? Un giro y atrapo. Un giro y atrapo. Antes de que mi aro se caiga. Una vez más. Giro, atrapo. Muy bien chicos. Ahora, lo que haremos será lo siguiente. Pondremos nuestro aro así sobre nuestra cabeza y bajaremos rápidamente nuestros brazos de tal forma que el aro no toque nuestro cuerpo. Así. Muy bien chicos. Esto lo pueden intentar muchísimas veces hasta que les salga. Ahora, pongo mi aro sobre mi cabeza y bajo en los brazos. ¡Oh! ¡Perdí! Una vez más chicos. Muy bien. Ahora, ya que tengo mi aro en el piso y yo estoy dentro de él, vamos a caminar con nuestro aro entre los pies, ¿de acuerdo? De esta manera. Ahora, caminaremos, caminaremos sin salir nunca de nuestro aro, ¿de acuerdo? Y muy bien chicos. De esta manera, mantendremos nuestro cuerpo en movimiento sin la necesidad de salir de nuestra casa. Espero que esta actividad física les haya gustado mucho. Los dejaré con nuestra siguiente actividad. ¡Nos vemos! ¡Hola de nuevo chicos! Ahora, vamos a platicar acerca de los números. A ellos ya los conocemos. Ya sabemos cómo se ven, ya sabemos cómo se cuentan. Ahora, aprenderemos a nombrarlos en inglés. ¡Fantástico! ¿No les parece? Tienen que saber, chicos, que los números en inglés y en español tienen el mismo valor. Así que, ahora vamos a repasar cómo se pronuncia cada uno de mis números del 1 al 5 en inglés y en español. ¿Están listos? Este de aquí es el número 1, chicos. El número 1 es el número más pequeño en una numeración. El número 1 se cuenta de esta manera. Y en inglés se pronuncia one. Este de aquí es el número 2. El número 2 le sigue al número 1. De esta manera se cuenta al número 2. El número 2 se pronuncia two. Este de aquí es el número 3, chicos. El número 3 se cuenta así. Y el número 3 se pronuncia three. Este de aquí es el número 4, chicos. El número 4 se cuenta así. Al número 4 lo nombramos four. Y por último, chicos, pero no menos importante. Ha llegado el número 5. El número 5 se cuenta así. Con toda nuestra palma extendida. Al número 5 lo nombramos five. Ha llegado el momento de repasarlos. Uno, one. Dos, two. Tres, three. Cuatro, four. Y cinco, five. Muy bien, chicos. Espero que hayan aprendido mucho el día de hoy. Estos son los números en español y en inglés. Espero que repasen mucho para poder aprenderlos. Pórtense muy bien y hagan su tarea. Los veré el día de mañana. Bye.